Elaboración de un sombrero de muñeco de nieve Elaboración de un sombrero de muñeco de nieve Está compuesto por el ala, la copa y la tapa Aquí tenemos las piezas Esta es la tapa y esta es la copa La tapa va puesta arriba de la copa ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar la pieza, vas a partirla Mostrando la mitad, que la mitad vaya con la costura de acá Te ayudas con un alfiler La otra mitad en la otra costura Ya elaborado así, que esté fijo, vas a coserlo Aquí le vamos a hacer una puntada rápida Para que tú veas cómo queda Lo hicimos con esta puntada Para darte la explicación Lo ideal es pasarle la máquina para que te quede bien cosido Luego vamos al ala El ala son dos de tela con una de guata Ya está previamente cosida toda ¿Qué hacemos? Encuentras en los moldes un orificio El cual debes cortar con mucho cuidado Ya quitado el orificio Volteamos Volteas el ala Aquí está Para poder pegar la copa Yo te recomiendo que hagas otra puntadita acá Para que te facilite el trabajo Tomando las dos telas Lo vas a coser todo Una puntadita rapidita Ya cocidito así Vas a tomar tu copa Que ya tiene la tapa cosida Y vas a colocar ¿Qué haces? Volteas Esta copa tiene dos costuras Es de dos costuras Entonces cada costura debe de quedarte En cada A En cada punta Mitad con mitad También te ayudas Con un alfiler Para que el sombrero No se te corra Ya puesto así ¿Qué vas a hacer? Te recomiendo que lo hagas Hay personas que lo hacen con máquina Pero con máquina Queda muy gruesa la costura Te recomiendo que lo hagas con puntadita Hacerlo con puntadita Te va a dar un buen acabado Lo coses todo Lo vamos a hacer con alfiler Pero ya así lo puedes coser Esto para mayor rapidez Cuando cosas Él va a quedar así Aquí lo tienes Espero que sea de gran ayuda Esta enseñanza Acá le colocamos una decoración Que es el que tapa las uniones Gracias Gracias